La propuesta es la convocatoria de diferentes artesanos o emprendedores independientes juntarse y armar esta feria en San Vicente. ¿Cómo se fueron convocando? Hay una responsable que se llama Emilia y Emilia nos convocó a través de internet, por teléfono y fuimos respondiendo a la convocatoria de diferentes rubros y lo interesante es que participamos en diferentes actividades. Nosotros vamos a estar desde el taller, pero va a haber gente que hace instrumentos, gente que hace artesanías en tejidos, va a haber de todo. ¿Y cuál es lo que hace diferente a este evento, que no es como una feria normal en una plaza? Que tiene realmente muchos detalles. Emilia le dio mucha importancia a cada detalle, sobre todo tiene la idea de armar como un evento cultural, de llegar a la comunidad de San Vicente, pero que sea como una expo trastienda, como que tenga los pequeños detalles de una cafetería, como que tenga un lugar donde las personas pueden ir al baño, donde pueda realmente pasar todo el día y estar cómodos. Vamos a tener seguridad, entonces está bueno porque vamos a estar cómodos y podemos dejar nuestras cosas y estar bien. Va a ser, digamos, el puntapié inicial. Nosotros queremos hacerlo, repetirlo una vez al mes o si es posible más, para que se vaya creciendo y que cada artesano o la persona que esté interesada se pueda sumar. ¿Qué es lo que van a poder ver la gente de parte del laboratorio? Bueno, el nuevo proyecto se llama Macetas con Arte, que es desde el laboratorio, y macetas, es decir, macetas artesanales, hechas a torno, provenientes de Salta, de la provincia de Salta, se pintan, se intervienen y se ponen a la venta. ¿Vas a estar pintando, me comentaste, y había trabajo de los chicos también? Sí, vamos a estar mostrando un poco nuestras actividades, los dibujos, nuestros ejercicios, y también yo voy a estar pintando, así que... Entonces, ¿dónde es la cita de esta jornada? Vamos a estar el 10 de marzo y el lugar es en San Vicente, en la calle Iguazú, Isávedra, si llueve se pasa para la semana que viene y el horario es a las 15 horas.